¿Qué tal mi gente? Les saluda Rafa Moreno y quiero que nos acompañen este sábado en Oye la Clave porque tenemos todo lo acontecido en la filmación de Xolombo, el nuevo video de La Cachamba junto a Wichy Camacho, por supuesto en el programa de La Salsa, el número uno en Panamá, Oye la Clave.